Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. En el vídeo anterior te estuve mostrando todos los beneficios que tiene la integración de Google Meet dentro de Google Classroom. Hay algo que quizás se nos haya pasado por alto y es que dentro de este proceso de teleaprendizaje del colegio SIGUE hemos estado programando muchas actividades para los alumnos. Hemos estado viendo novedades que iban publicando otros compañeros a través de Twitter o de otras plataformas, todas muy enriquecedoras, pero quizá hay algo que se nos haya pasado por alto. Es que el colegio SIGUE para los alumnos pero también puede seguir ciertamente para el trabajo con los profesores. ¿Cómo se echa de menos en este tiempo de aislamiento o de confinamiento? El participar en la sala de profesores en la que entrábamos, solíamos comentar las cosas, veíamos compañeros corrigiendo, otros trabajando, comentábamos alguna cosa que había sucedido en el aula, podíamos compartir algunos recursos o algunas tareas que estábamos haciendo, nuestras dificultades... En definitiva, la sala de profesores nos aportaba muchísima vida, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué vamos a renunciar a ello? Si tenemos posibilidades de poder crear una sala de profesores y esto es lo que hoy te quiero mostrar. ¿Por qué renunciar a crear una sala de profesores si lo podemos hacer fácilmente con las herramientas de Classroom y de Meet? ¿Por qué sería importante crear una sala de profesores? Fundamentalmente por dos cuestiones. Porque la distancia y la falta del roce presencial con nuestros compañeros y con los equipos de trabajo puede generar en muchas ocasiones una sensación de aislamiento no deseada o quizá también de desmotivación. Estamos convencidos de que el trabajo en equipo sigue siendo algo imprescindible, así como contar con un espacio, ahora de un modo virtual, pero no por ello menos eficiente para poder llevar a cabo una serie de tareas. Te voy a mostrar en este vídeo los recursos que nos ofrece Google Classroom y Google Meet para crear una sala de profesores virtual. El proceso es tan sencillo como crear cualquier otra clase en Classroom pero en lugar de unir a los alumnos vamos a unir a los profesores. Comenzamos yendo a la parrilla de aplicaciones de Google donde se nos desplegarán las distintas aplicaciones y encontraremos Google Classroom. Una vez que hemos accedido a Google Classroom vamos a crear una clase. Siempre nos aparecerán estas dos opciones apuntarnos a una clase o crearla. Vamos a crearla de nuevo y la clase que vamos a crear es la sala de profesores, es decir, vamos a crear un claustro virtual. Cuando lo hemos creado nos aparecerá la novedad que se incluye ahora en Classroom y es poder utilizar Google Meet. Por eso nos indica que el chat de vídeo de Meet está ahora disponible también en Classroom. Podemos acceder a los ajustes o ir a descubrir más información. Entramos en los ajustes de una clase. Nos aparece, como siempre, el código de la clase, algunas indicaciones y la posibilidad de poder generar un enlace de Meet. Una vez que hemos generado el enlace nos puede aparecer visible o no visible. Ya lo hemos explicado en el vídeo anterior. En este caso lo dejaremos como visible porque es visible para todos los profesores a los que vamos a agregar en esta sala de profesores virtual. Ves cómo aparece la novedad en la sala de profesores, en lo que vendría siendo una clase habitual, no solamente el código para que los profesores se unan, sino también un enlace permanente a Google Meet. Desde la opción del menú crear tenemos muchas posibilidades para poner una sala de profesores virtual en funcionamiento. Desde esta opción de crear podremos crear, por ejemplo, cuestionarios para preguntar a nuestros profesores las dificultades que van teniendo en este periodo de teleaprendizaje para descubrir sus intereses, aspectos de mejora, como también podremos compartir la información que hayamos obtenido de nuestras familias si les hemos pasado un cuestionario de satisfacción o para descubrir también si tienen dificultades con la conexión, con las tareas de los alumnos, etcétera. Podremos plantear preguntas de debate para nuestros profesores o si queremos saber acerca de alguna cuestión, cómo generarla, cómo programarla, será muy importante. Podemos crear también y publicar material que sea de importancia para ellos, todo el material que van publicando las distintas consejerías, información que sea relevante, algún artículo que sea de interés para poder llevar a cabo estas tareas que estamos haciendo en este tiempo de teleaprendizaje. Podremos crear distintos temas y dentro de los temas incluso podemos establecer distintos departamentos. Lo que vale para una sala de profesores vale también para los distintos departamentos. Fijaos como este trabajo en equipo que sigue siendo imprescindible como lo es el crear un espacio sobre todo para comunicarnos con nuestros profesores, para informarles, para planificar, para coordinar el trabajo, para gestionar, para organizar, sobre todo también para tomar el pulso de la situación y evaluar el trabajo, compartir experiencias y motivar en la tarea diaria. De una manera tan sencilla hemos creado una sala de profesores o lo que es lo mismo un claustro virtual. Espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad. Si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los tutoriales. Un cordial saludo hasta el próximo vídeo.